Y entonces le dije, ¿está bien? Si tanto se te dificulta ponerle un nombre, ¿por qué no solo lo llamas como yo lo hice? Serie inmortal severa. ¿Y solo cambias inmortal por mortal? Ah, créanme, mi tío Saitama puede ser un poco ansioso a veces, pero es un buen tipo. Vaya, ¿tan rápido llegó la hora? Pues, ¿qué más da? ¿Komi? ¿Nagatoro? El momento llegó. En serio aprecio que hayan venido. Oye, si es cierto, ¿dónde andarán ellas? Tengo que decirle a Marina a ver si Goyo le puede hacer un nuevo traje al dios Ae... Me temo que sus invitadas no podrán acompañarnos. Veo que todas las cosas no han cambiado aquí. La misma esencia, la impoluta divinidad que ustedes irradian, la vida ideal que ustedes gozan. Mientras los seres como yo, debemos sufrir eternamente. ¿No hay un saludo como mínimo? Yo también te extrañé, sensei. Esta ya no es tu casa. Y yo ya no soy tu sensei. ¿Qué es lo que quieres? Makima. Espera, ¿eso es todo? ¿Qué? No me dejen así, quiero saber qué va a pasar. Ah, sí, hay que comenzar con la reseña, así que empecemos ya. Todo tiene un inicio y todo tiene un final. La vida funciona de esa forma. Un día estás disfrutando de una infancia donde el mayor de tus problemas era el raspón que te hiciste cuando jugabas fútbol con tus cuates, y al otro día estás lidiando con un empleo estresante y aguantando una gastritis de esa salsa que te comiste en los tacos de 2 pesos afuera del metro. La vida sigue su curso y con las historias les pasa lo mismo. Hace unos años su servidor se topó con la simple pero interesante premisa de una niña frentona haciéndole travesuras a su compañero. Lo que no sabía, y creo que también muchos tampoco, era que estábamos ante el surgimiento de una franquicia que impondría toda una nueva tendencia que a día de hoy se ha vuelto el nuevo estándar cuando uno busca una comedia romántica, o un slice of life como mínimo. Takagi-san y su odisea nos han maravillado durante muchos años, y tras tantas sorpresas que nos ha dado, ha llegado el momento de hablar de la película que le da un punto final a la etapa más popular del concepto. Y sí, el manga aún sigue en publicación para el momento en que subimos este video, pero el anime es el que ya ha dicho adiós. Au revoir, arrivederci. Entre más rápido asimilen este hecho, mejor, pues inclusive la película dejó muy en claro que el telón ha bajado. Pero ya dejando de lado los ramos gigantes de rosas que le hemos tirado a la frentona durante todos estos años, pues empecemos desde un inicio. ¿De qué trata la película de Takagi-san, la maestra de las bromas? Ha pasado un tiempo desde aquel encuentro entre nuestros protagonistas en el Día Blanco, y la situación entre ambos parece ir en las mismas, pero la secundaria ya está por terminar, y un futuro incierto se cierne sobre ellos. ¿Esto es acaso el final? ¿Las bromas terminaron? ¿No más travesuras y corajes? Estos dilemas preocupan a ambos, pero durante las vacaciones de verano, un gatito abandonado que encuentran nuestros protagonistas será lo que marque el momento que cambiará sus vidas para siempre. Ok, para esta reseña vamos a tratar de hacer algo diferente, y creemos que la última gran aventura de Takagi es el momento idóneo. El plan está así, vamos a partir el video en dos, una que no tenga spoilers y la otra con spoilers, ya que siéndoles sinceros, el no hablar de su escena post-crédito sería como decir que Kawai-san es la mamá real de la bochi, o sea, un crimen que merece fusilamiento. Así que no se desesperen banda de impacientes, que trataremos en esta ocasión de complacer a ambos bandos, y si la cosa falla, pues regresaremos al formato anterior. Sin duda alguna, el mayor fuerte de esta película es el ritmo con la que se cuenta, ya que aunque parece indicar que estaremos ante la fórmula de siempre entre Takagi y Nishikata, rápidamente esto cambia, y es que como dije al principio, es el final de la secundaria, es el momento donde inevitablemente habrá un cambio que va a repercutir en cualquiera, y es aquí donde ambos se cuestionan sobre qué es esta relación en la que están juntos. A partir de aquí, nada se parece a las tres temporadas que le preceden, y es que serán puestos a prueba con la llegada de Hana, el pequeño gato que terminan cuidando mientras le buscan a alguien para adoptarlo, y vemos asumir la responsabilidad de cuidar una mascota que tiene muy poquito tiempo de haber nacido. Como suelan de imaginar, van a reír, van a morirse de tanta ternura, y van sobre todo a llorar, porque el cómo termina este asunto, es bellísimo y muy sentimental. Lo mismo podemos comentar de los personajes que aparecen en la película, y dado que estamos ante el final, tengan por seguro que veremos pasar a buena parte del cast, desde el mala suerte de Hamaguchi, al buen Kimura y su gran sabiduría, a la linda pareja de Mano y Nakai, que vuelven después de una temporada sin aparecer, y sobre todo, de nuestras poderosísimas tres chifladas. Y de estas últimas debemos hacer una gran mención especial, porque Sanae, Yukari y Mina, protagonizan una de las escenas más emotivas de esta cinta. Y es que volvemos a lo mismo, el hecho de que el futuro incierto ha llegado, y el miedo de perder esas amistades que marcaron tu vida escolar, le pegó feo a la pobre de Mina, y puedo garantizarles que la escena que tienen, les va a dar un nudo en la garganta por lo menos. Yo tengo que confesar de mi parte, que pues ahí fue mi punto de quiebre, y lloré bien recio. Y si me lo preguntan, cuando una producción consigue revolver tus sentimientos de esa forma, merece un gran reconocimiento. Es que hizo bien su trabajo. Ahora, quizá lo que a muchos les pueda preocupar un poco, es la duración de la película, pues es de 75 minutos, y también estaba preocupado, no lo puedo negar, pues la línea entre lo que sería un capítulo extendido, y una película, era muy delgada. Pero siéntanse seguros, que ni se van a dar cuenta de la duración, pues la historia se cuenta tan bien, que van hasta sentir que esto duró más de la cuenta. Una cuestión que podrían tener algunos también, es sobre si es necesario ver las tres temporadas, para entender lo que pasa en la película. Y la respuesta es sí, pues como dije, la película toma en cuenta lo sucedido en el anime, así que... Sí gente, ahora que si esta es tu primera vez entrándole al universo de la Frentona, debo decirte que te has perdido de mucho, aunque la mera verdad, te puedo confesar que te envidio, porque la primera vez que se topa uno con las aventuras de la maestra de las bromas, es sin duda, la más memorable. Como lo dije hace rato, esta película cuenta con una escena post créditos, por lo que sí o sí, se deben de quedar hasta el final, pues es algo que muchos estuvimos especulando, por tanto tiempo, y que lo hayamos tenido ya finalmente aquí, hará que esta película complete el ciclo satisfactoriamente. Hablando de la escena post créditos, pues vámonos directo a hablar de eso y de más. Mis queridos madrigueros, ya hasta este punto se sabe en el desmadre que se trae la Frentona con el mejor perdedor de la historia, y la película se encarga de darle ese toque de dulzura que nos ha maravillado durante mucho tiempo. Y hablando a todas anchas con spoilers, la película tiene momentos visualmente hermosos, empezando por la escena de la alberca, donde Takagi nos demuestra nuevamente que no es para nada humana, y que nomás no camina sobre el agua porque es humilde y no quiere presumir. Ya en serio, es una escena hermosa que deja en evidencia lo mucho que ella está enamorada de Nishikata, y que aunque al principio no lo exprese, sí está asustada por la posibilidad de que no lo vuelva a ver jamás, ya que a final de cuentas, ella contaría como la amiga de la infancia, y en muchas ocasiones, esto no significa que se queden por siempre, sino pregúntenle a la pobre de Coco en Golden Time. A su mecha, si vieron este anime en su momento, sí que están viejos, y llevan mucho tiempo aquí en el canal. Pero es el encuentro con Hanna el que les da la excusa perfecta para seguir viéndose en las vacaciones, y que nos muestra la gran pareja que forman al tratar de cuidar a un pequeño ser vivo. Por un momento, se los juro, pensé que le iban a poner de nombre Chi al gatito, cosa que no pasó, y creo que habría sido genial, pero también, si uno se lo pone a pensar, habría arruinado el mega spoiler del final, ¿no creen? Tranquilos, ahorita vamos a eso. Como lo dije ya en la sección sin spoilers, vamos a tener escenas que van a golpearte en los sentimientos, y hay tres escenas en particular. La primera es la escena de Mina, esta escena es la que demuestra que sí es necesario verse las tres temporadas del anime, porque dicho momento es la culminación de las locas desventuras de las tres comadres, y todo lo que pasaron durante su tiempo en la escuela. Mina es la más extrovertida y cabeza hueca del grupo, y el verla muy sentimental al ver que las 100 cosas que iban a hacer durante las vacaciones podrían ser también las últimas cosas que iban a hacer como amigas, te llega muy feo al sentimiento. Es esa incertidumbre que siembra el futuro el que te causa mucha nostalgia y miedo, y el ver a estas niñas disfrutando al máximo esa bella etapa de la vida, merece que tengan el mejor de los finales felices. ¡Al diablo! Si la vida no es así, por una vez en la vida merecemos ver a gente siendo feliz, como diría el doctor en alguna ocasión. Y por otra parte tenemos la secuencia que involucra a Hana, el ver como Takagi y Nishikata lo cuidan, juegan con él, y hasta el cómo se preocupan por él durante una tormenta, y los dos por instinto van a ver cómo está, es hermoso, y es el catalizador perfecto para desembocar en el momento que todos estábamos añorando. Todo parecía que Hana iba a ser adoptada por Takagi, era el plan ideal para que Nishikata la siguiera viendo de vez en cuando, pero al ver que Hana pudo encontrar un nuevo hogar, y que además fuese el consuelo de una familia que perdió una mascota querida, te deja muy golpeado en el corazón, pero es aquí cuando nuestro chamaco no permitirá que su frentona se ponga triste, él se encargará de hacerla feliz por siempre, porque maldita sea, él la quiere, ella lo quiere, ¡que viva el maldito amor por el amor del multiverso! Y pues chicos, esto da paso a lo que teníamos que hablar, y que muy posiblemente ya muchos estaban esperando, y es que, luego de una muy sentimental canción que marcan los créditos finales, podemos ver nuevamente el festival de las luciérnagas al que fueron anteriormente nuestros protagonistas, pero ahora los vemos, varios años después, acompañados de una pequeña niña, esta niña es la cosita adorable conocida como Chi, la hija de Takagi y Nishikata, y a quien ya habíamos visto previamente en su versión adolescente en la tercera temporada, pero aquí la vemos en su etapa más conocida. Damas y caballeros, este es sin duda el momento que marca la culminación de esta bella historia, el simple hecho de que un buen día un niño llamado Nishikata le devolvió el pañuelo que perdió su compañera Takagi, dio inicio a toda una historia llena de bromas, risas y corajes, y que hayamos podido ver tras mucha anticipación, porque desde la segunda temporada habíamos visto pequeños fragmentos sobre este vistoso al futuro, hace que esta película le dé un cierre magnífico a esta franquicia. Y sí, por como la película lo plantea, este fue el final, pues aunque la historia de Chi y sus padres tiene todo lo necesario para su propio anime, dudamos enormemente que esto suceda, y si es así, está bien, no hay que estar tristes, al contrario, creo yo, hay que agradecer lo que tuvimos, es impresionante el gran titán que fue esta historia, y el hecho de que la hayamos visto codearse entre las producciones más hypeadas del año, o sea, una chamaca haciéndole bromas a su compañero de clase, así de simple, dio mucho de qué hablar, pues es un gran reflejo del impecable trabajo de su autor, Soichiro Yamamoto, y de todos los involucrados. Creo que el único pero que le podría encontrar a la película es que no pudimos ver más a varios personajes que vieron algo de qué hablar en las temporadas pasadas, sobre todo Hojo y Hamaguchi que quedaron prácticamente olvidados. Nunca supimos si al final los pudimos ver juntos, pero dado el cómo eran estos dos, es posible que ellos sean la representación de cuando dejas pasar el tiempo y no tomas el riesgo, por lo que tristemente Hamaguchi quedó como el derrotado en esta epopeya del amor. Visualmente hablando, la película se ve fabulosa, de hecho, cuando se hacen los flashbacks a la primera temporada, se nota muy cabrón la diferencia, es como si acá hubiésemos tenido prendido el RTX, porque los escenarios son preciosos, llenos de vida y mucho color. Pasando al aspecto de la música, está muy bien y por lo que vi, varios lloraron cabrón con los créditos, así que sí, estamos ante un soundtrack hermoso, perfecto para la temática de esta historia. Ahora, debido a que la película fue lanzada en Cines Selectos de Latinoamérica gracias al Konichiwa Festival, tuvimos doblaje al español latino, con el regreso de Annalise Sánchez como Takagi y Eduardo Garza como Nishikata. Desafortunadamente, no pude ver esta versión y para el momento en que se sube este video, no hay por el momento alguna plataforma en la que se pueda ver esta versión. Esperemos que no tarden mucho en sacar la película en algún servicio de streaming, tanto la versión original como la que tiene doblaje, por lo que espero me comenten allá abajo qué tal estuvo, o sea, los que alcanzaron a verla. Y ojalá, si vienen del futuro cercano o lejano, espero nos puedan decir en qué plataforma legal está ya la película y de paso si ya doblaron todas las temporadas porque sí, 2022 y seguimos con solamente la segunda temporada con doblaje al español latino y con todas las temporadas dispersas en todos lados. Y bueno gente, esta es sin duda una gran conclusión para la aventura de la maestra de las bromas. Es increíble lo lejos que esta franquicia llegó y que termine aquí es algo que a mí me dejó sorprendido. Normalmente historias de este tipo salen una sola vez y quedan en el olvido absoluto, pero qué genial ver que este no fue el caso. Ahora por lo que más quieran no adapten más de la etapa principal. Así como terminó está vergas como dirían algunos y si llegara a adaptar la continuación adelante no tendría problema aunque no es algo que realmente necesitemos. Con lo que tuvimos basta y sobró. Ya. Además, tal vez la maestra ya se ha ido pero sus enseñanzas serán preservadas y sus alumnas darán todo de sí para forjar su propio camino y afrontar los desafíos que les deparan. Y bueno, de casualidad ahora sí ya podemos saber qué pasó con Takagi y Makima. Digo, la curiosidad me está ganando así que quiero saber qué onda. Tú sabes lo que quiero, Sensei. Las waifus como tú limitando propósitos su poder y solo observan cuando podrían cambiar todo y hacer un mundo sin problemas. Y lo más ridículo de todo es que creen que los mortales son puros y castos por naturaleza. Fui apartada de tu divina presencia solo porque quise darles lo que en verdad quieren y era estar bajo nuestro control o mejor dicho bajo mi control. ¿Qué pasa? no hay ninguna frase inspiradora o condescendiente que se te venga a la mente. Te enseñé muchas cosas pero el desafiar a una fuerza divina que te sobrepasa no fue una de ellas. Esperabas este momento, ¿no? Tal vez ya no puede detenerte pero ellas lo harán. Pero claro que estoy consciente de ello. Ni tampoco pienses que vine a enfrentarte. Sé de primera mano lo que eres capaz. Ah, sí. Escuché que por mi culpa ahora usas una oreola hecha de... Mejor no lo diré. No es mi estilo burlarme de las desgracias ajenas. Di lo que quieras Sensei. Solo vine a decirles que yo y mis nuevas amigas vendrán pronto. Y vamos a divertirnos con la humanidad como no lo imaginas. Así que disfruten de su vida porque le abriremos los ojos a los devotos. Kubo, Tomo, no podré acompañarlas en su viaje. Pero confío en que lo harán bien. Creo en ustedes. Ay, Dios mío, ahora tenemos una antitrinidad o trinidad oscura. Ay, por el amor de Arquid, esto se está poniendo bien intenso. Pero bueno, muchísimas gracias a Ayane YHS por haberle dado voz a Takagi y a Hajime y a Susa por haberle dado voz a Makima. Sus enlaces los voy a dejar en la descripción del video para que vayan y conozcan el trabajo de estas talentosas chicas. La neta, increíble trabajo. Y bien, ahora sí, vámonos, pero antes. Gracias a todos a los que apoyan a este proyecto con sus contribuciones en Patreon y sus derivados. Agradecemos a nuestros donantes del mes de diciembre entre los que se encuentran Felicia, Canaleta, Jorge Cobos, Juan Pablo, Newbie Master 99, Donatío Valenzuela y Unotaco Católico. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!